Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más acerca del mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se ha filtrado el acuerdo entre la escudería Williams y la empresa petrolera estadounidense Wolf y bueno, como sabemos la compañía petrolera estadounidense termina su acuerdo con el equipo McLaren F1 Team y salta a otro de los conjuntos ingleses histórico de la Fórmula 1 ahora con propietarios estadounidenses y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, existen cosas que no cambian ni con la venta del equipo ni con la llegada de nuevos dueños y bueno, Williams posee un problema al momento de mantener sus secretos a salvo y bueno, no es que a la altura de lo ocurrido con el FW43B cuando el equipo Williams preparó una aplicación de realidad aumentada para que cada uno de los usuarios pudieran disfrutar en tiempo real de la presentación del coche de 2021 y terminó revelándose antes de tiempo el diseño del Monoplaza como algunos archivos CAD aparentemente confidenciales pero al fin al cabo ya existe otra filtración y bueno se trata de la incorporación de la compañía petrolera norteamericana Wolf Oil International como el nuevo partner oficial del equipo misilado en Grove y cuya sección dentro del sitio web oficial del equipo Williams estuvo visible durante unas horas de que alguien cayese en el error y bueno Wolf es un socio histórico dentro del mundo del deporte motor y sus diseños forman parte de los más reconocibles del panorama internacional y bueno, en los recientes años Wolf había acercado posturas con el equipo McLaren y sin llegar a pintar el coche completo parecía que la idea era ir ganando espacio y bueno, McLaren incluso presentó una decoración conmemorativa en el Gran Premio Mónaco del año 2021 que no dejó a nadie indiferente pidiendo a muchos fanáticos que se volviera permanente bueno, sin embargo el acuerdo no se renovó para esta nueva temporada 2023 y en la empresa petrolera estadounidense decidieron cambiar de equipo dejando nuevamente a McLaren sin un socio como le ocurrió luego de la abrupta ruptura del acuerdo cerrado con la petrolera multinacional brasilera Petrobras y que terminó tan pronto en Brasil cuando entró un nuevo gobierno y bueno, Williams con esta breve filtración no detalla hasta donde llega el acuerdo de colaboración si tendrá presencia en el coche más allá de la existencia de la imagen del logo de esta marca acerca de la combinación de rombos azules con la que el conjunto británico con cuartel general domicilado en Grove se destacó el año anterior al menos hasta tener que reducir el mínimo de presencia vinilo por tema de sobrepeso y bueno, si continúa la tendencia de los recientes años se quedará en un acuerdo de colaboración y suministro de combustibles así como lubricantes algo que se van a beneficiar las dos partes y bueno, para salir completamente las dudas se tendrá que esperar a la presentación oficial del equipo británico el 6 de febrero a las 15 horas, hora española siendo acá en Chile como las 13 horas eso siempre y cuando no se le filtre primero y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!